Un corazón valiente que no te dé a enojecir. Los felicito por su boda. Estoy muy feliz. Una gran noticia, ¿no? Y pensar que fue todo esto de casualidad que nos enteramos porque Juan Marcos quiso entrar aquí por el jardín porque quería ver a Violeta. Sí. Quería saber cómo estabas. Estoy súper bien. Me encantó vivir contigo, pero no hay nada mejor que estar con mi mamá y mi papá. ¿Y tú? ¿No dices nada, Ángela? ¿Estás emocionada? Yo sé lo que significa tu familia y tu hija para ti. Lo puedo ver. Me doy cuenta, Ángela. Sí. Estoy muy emocionada. Por favor, discúlpenla. Mi mujer es muy sensible. Así que les pido un permiso. Voy a consolarla. Ay, gracias, señor. De verdad. Le voy a traer mi currículum. No se va a arrepentir. Estela, no hace falta. Estoy seguro de que es una buena decisión. Ay, para mí lo más importante es vivir cerca de mis únicos amores, de Ángela y de Violeta. Nunca le voy a terminar de agradecer. Pues, bienvenida a esta casa. No tengo dudas, señor juez. Ellos son los verdaderos asesinos. Usted está mintiendo. Le está dando vueltas a las cosas. Nosotros somos las víctimas. Y ese es el asesino. Ha querido matarnos todo este tiempo. ¿No será que fueron ustedes quienes le tendieron una emboscada y lo quisieron matar a él? Usted está loco. Le está dando vueltas a las cosas. ¡Arten, por favor! ¡Arten en la sala! Mi amor, yo también estoy muy emocionado. Va a ser tan lindo verte caminar hacia el altar vestida de novia. Porque Violeta se merece vivir ese momento. El que nos debíamos, ¿recuerdas? Eras tan joven cuando te conocí. Luis, estamos solos. No tenemos por qué fingir. Yo no estoy llorando de emoción y tú lo sabes. Lloro porque me siento presionada. Todo el tiempo estás poniendo a Violetita en el medio. Sabes que amo a mi hija. Es muy incapaz de lastimarla. Pero me siento obligada a todo esto. Yo ni te dije que sí. De repente ya todo el mundo sabía. Bueno, a todo el mundo tampoco. A lo mismo. Es que tú no me entiendes, Luis. Si no te quieres casar conmigo hoy, díselo, Violeta. Dile que no te importa darle una familia. Que ya no me quieres. Dile. Y hay otro. Porque para que te pongas así, estoy seguro que tiene que haber otro. Ángela, yo no te quiero obligar a nada. Dile eso a nuestra hija, díselo. Pero a mí. A mí me dice, mirándome a los ojos, ¿quién es ese otro? Juan Marcos. Juan Marcos, no te vayas. Quédate un rato. No, estoy cansado, Fernanda. No se puede quedar un minuto más. Le quiero hacer un dibujo a Génesis. Otro día, princesa. Te lo prometo. De verdad. ¿Parece que te gusta hacerte derrogar? Para nada. Quiero ir a mi casa. Es todo. Juan Marcos. Me pareció escucharte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Bernardo? Bien. Bien. Tratando de calmarme un poco por lo del juicio en donde está declarando Willy. ¿Y tú cómo estás? Bueno, esperando que encuentren al culpable. Ya casi sin esperanzas. Bueno, ¿y la policía no tiene novedades? Parece que quien está detrás de todo esto es una mente brillante y siniestra. Entiendo que fue muy duro lo de Isabel. No tengo palabras. Bueno, ¿y su familia? ¿Su madre? ¿La hermana? No, Bernardo. Ni siquiera llamaron. Y yo avisé. Nunca voy a entender qué pudo ser tan grave entre ellos. Papá. ¿Y no te das cuenta que le duele hablar de Isabel? Tú la conociste poco, pero aquella adolescente frívola y hermosa se convirtió en una mujer muy especial. Una gran mujer. Bueno. Ahora sí los dejo. ¿Qué pasó? ¿Fernanda? 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 ¿Hija? ¿Fernanda? ¿Qué te pasa? ¿Fernanda? Suéltame. ¡Suéltame! ¡Orge! ¡Suéltame! Señor juez, este hombre está defendiendo a un asesino y lo único que quiere es darle vueltas a las cosas. O se calma, señor del castillo, o voy a tener que hacerlo arrestar. ¡Ah, me va a arrestar! ¡A mí! Ese hombre ha querido matarme de todas las maneras posibles y usted me va a arrestar. Entonces se calma y se comporta como corresponda al lugar en que se encuentra. Puede continuar, abogado. Si el testigo colabora, puedo continuar con el interrogatorio. Ya nos dijo que usted y la esposa de mi cliente eran amantes. Ahora, ¿qué relación tenía usted con la señorita Paloma Nieves, famosa actriz pornográfica? También era mi amante. ¡Qué curioso! Todas sus amantes están muertas, señor del castillo. Quiero contarle, abogado, que la mayoría de mis amantes las tengo vivas y cuando tenga tiempo, pero mucho tiempo, le paso una lista. ¿En dos meses te parece bien? Voy a buscar un sacerdote para que nos case, pero por mí me casaría mañana mismo. No, pues, yo prefiero esperar. Quiero decir, ocuparme de los detalles, del vestido. Violeta insiste con eso. Claro. Claro, claro. Te entiendo. ¿Mes y medio? Voy a ver a Violetita. ¡Se desmayó Fernanda! ¿Cómo? ¡Ah, sí! Fernanda. Hija, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Aquí está tu papá. Creo que habría que llamar a un médico. No, 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 no. No. Lo que pasa es que comí muy poco estos días y estoy asustada con todo lo que está pasando con mi hermano y tengo miedo por él y no puedo pensar en otra cosa que no sea eso. Además, hablar de Isabel me duele. Bien, pues, me alegra que estés mejor. Luego te paso a verle. Voy a pedir a Ofelia que te traiga algo de comer, ¿eh? Cuídate. Gracias, papito. Te entiendo. Es difícil vivir así. Sí. Sí, yo... Yo siempre me hago la fuerte, pero en el fondo sigo siendo la misma adolescente que tú conociste. Me siento tan sola. Tranquila. 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 Señor juez, señores del jurado, si yo soy culpable de algo es de haberme relacionado con una mujer casada y sobre todo casada con este hombre, con este asesino y de lo demás soy inocente. Con permiso. No más preguntas, señor juez. Se llama a declarar al oficial de policía Contreras. Contreras. Usted estuvo en el lugar de los hechos aquí relatados, ¿verdad? Sí. ¿Nos puede contar qué fue lo que vio? Cuando llegué la señorita Paloma Nieves ya estaba muerta. ¿Estaba el acusado en el lugar de los hechos? No, el acusado no estaba. ¡Está mintiendo! Cálmate, si no quieres que lo saquen de aquí. ¡Es el criminal! ¡Compró todo el mundo! Pero nosotros no. ¡Ya! Ay, perdón. No sabía que el señor estaba. Bueno, no quise interrumpir. Lo que pasa es que me avisó Violeta que la señorita se había desmayado y pues yo vine porque soy enfermera. Pero ya me voy. Claro, como no me di cuenta en llamarte. Pasa, por favor, atiéndela. No, 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 no hace falta, de verdad. No, 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 de verdad. Sí, claro que sí, insisto. Lo mejor es que Ángela te revise. Por favor, Ángela, por favor, adelante, revisa. Me muero por hacerte el amor. Ya mismo voy para tu casa. Espérame sin ropa. Ema, me tengo que ir a trabajar. Ok. Esta noche no te salvas de mí. Bueno, ya nos conocemos de hace mucho tiempo. ¿Para qué seguimos esperando? Así que punte bien linda para mí. Paso por ti al ratito. La presión está bien. Qué suerte. ¿Lo ves? Te dije que me sentía mejor. Bueno, yo los dejo. Con permiso. Sí, entonces te dejo descansar. No, 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 no. Juan Marcos, quédate un ratito más, ¿sí? Permiso. por favor. Estás mejor. Te preparé un té y algo de comer. No puedes pasarte el día sin comer, por eso te desmayaste. Es una idiota, ¿no te das cuenta que no tengo nada? Estoy mejor que tú. Al final se fue. Se fue detrás de ella. ¿En algún momento vio a mi defendido en el lugar? Cuando llegué no estaba. Él llegó después de que ya habían matado a la señorita Paloma Nieves. ¿Y usted vio al señor Guillermo del Castillo y a la señorita Samantha Sandoval Navarro en el lugar? Sí. Fueron precisamente ellos quienes nos dijeron todo lo que había sucedido. O sea que toda la instrucción policial se hizo en base a sus declaraciones. Sí. Gracias. No más preguntas, señor juez. Esta corte llama a declarar al señor Leonardo Carriño. A ver, muñeca. Déjame ver. Es un dibujo hermoso. Sí. Eres muy cariñosa con mi hija Génesis. Eres muy especial, Violeta. Muy especial. Gracias. Gracias. No te vayas. Por favor. No me lo haga más difícil. No estabas emocionado de felicidad. Estabas triste. Si supiera que eres feliz. yo tengo que pensar solo a mi hija. Te entiendo. Yo también estuve casado muchos años por mi hija. Tratando de sostener algo que desde hacía tiempo estaba roto. Recibándome. Entonces, me entiende más que nadie, ¿verdad? Es que no me dejas otra alternativa. Ojalá él te haga muy feliz. Todo lo feliz que yo no pude, pero que decía con toda mi alma y todo mi cuerpo.